Música Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No se lucha y contra el amor Siempre me voy a enamorar y quien quiere mí no se enamora Es por eso que en días más lloras Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estrellando del lugar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy comido y quiero ser algo más que con melancolía Siempre se apodera y quien quiere mí no se enamora Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar y quien quiere mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estrellando del rodal como una novia Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy mendigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida